Y ahora esta nota es de dos de las televisoras más importantes de México, y es que si bien Televisa hace años gozaba de la gloria, que ahora tiene su competencia directa TV Azteca, aún así San Ángel intenta no darse por vencido, y busca cualquier estrategia para lograr salir del hoyo en el que se encuentra bien hundido. Y es que apenas hace unas semanas que se confirmó que la Jusco había llevado a su televisor a La Voz México, por lo que Televisa ya tomó cartas en el asunto, e intentará hacerle la competencia con pequeños gigantes, pero esa no es la única estrategia. Y es que ahora que TV Azteca anda imparable, también han sido varios los famosos que se ha robado, y ofreciéndoles un sueldo mucho mayor al que recibían en la competencia, es como los ha logrado convencer. Una prueba clara fue Facundo y Laura G, quienes eran y fueron por años rostros reconocidos de Televisa, y un día sin más anunciaron su llegada a la Jusco. Televisa ha tenido que dejar ir a muchos de sus talentos, pues los severos problemas económicos ya no le alcanza para pagar las estratosféricas cantidades, e incluso han sido muchos talentos a los que les ha retirado su exclusividad. Pero a tan solo unos días de que se rumoró que TV Azteca busca a Jacqueline Bracamontes para integrarla a su nómina, Televisa no se quiso quedar de brazos cruzados, y mandó una fuerte advertencia para sus famosos. Y es que dijo que su talento tiene prohibido participar en La Voz México, y quien lo haga quedará vetado. Sin duda las cartas ya están puestas sobre la mesa, únicamente falta esperar quien se atreverá a traicionar a la televisora que le ha dado de comer por varios años. Si no te gusta este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.